Carretera del Laredo Pinos paisajes, nomás pasando Cacala es linda la carretera, por la sierra va encumbrada y en los cántiles la niebla parece que está formada con pino manto de seda. Camasunchal es el área, en el río Montezuma, lo verde de su montaña es paraíso sin duda, cuando sobre sus cabañas se ve la luz de la luna. Música El astra es otro río, también de vista bonita, huichihuayán es querido, de ahí vamos a Quiliguitla y el Coy, en mi consentido por su agua tan cristalina. Música 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 Música